Hoy te traigo cómo fue la carrera futbolística del Tata Martino. Es el técnico argentino que dirigió a Newell's, al Barcelona, la selección argentina y la selección mexicana actualmente. Pero también como jugador fue un crack. ¿Lo echó Martino? Sí, lo echó al Tata. Lo echó al Tata. ¡Eh! No, pero se equivoca Pompei. No, no. No, pero es una barbaridad, eh. No, pero se equivoca Pompei, ¿no? Por eso te voy a contar cómo fueron sus inicios, por qué decidió ser técnico, pero sobre todo, cómo fue su carrera futbolística. Ya que Gerardo Daniel Martino Cappiglioni nació un 20 de noviembre del 62 en Rosario, Santa Fe. Siendo aún surgido a las inferiores de Newell's Old Boys, donde debutó un 15 de junio del 80 en la primera división. Y durante su carrera, se destacó por ser un volante central de mucho juego creativo, con mucha visión panorámica, pero sobre todo, con un excelente juego de pelota. Aunque poco a poco fue pasándose a jugar por la banda izquierda. Y en la lepra se volvió un jugador súper importante, hasta el punto de ser el jugador que disputó más partidos en toda la historia de Newell's, con 505 presencias. Hay mucha gente que trasciende en el fútbol y nunca termina de afiancarse en un lugar. Vos sos esto. Newell's sos vos y vos sos Newell's. Sí, todos saben que este es mi lugar, pero de todas maneras seguiremos dando alguna vuelta más todavía. A esto se le suma que su primer título con el equipo rosarino fue en la temporada 87-88, donde ese campeonato es muy recordado porque Newell's formó con todo un equipo que venía de las inferiores. También hay que destacar que estuvo presente en esa final de Copa Libertadores del 88, que Newell's perdió contra Nacional. A esto se le suma que también fue una pieza clave en el equipo de Bielsa para campeonar en el 1990. Luego, a principios del 91, dejó Newell's para irse a tener su primera experiencia europea, y también la última. Esta fue en el Tenerife de España, donde usó la 10 y también hizo su debut contra el Barcelona en el Camp Nou. El caso es que Martino debuta con el conjunto chicharrero el 2 de marzo de 1991, ante el Barça y en el Camp Nou. Igualmente, en España solamente jugó 15 partidos, pero logró meterle un gol al Sevilla. Luego, 6 meses después, retornó al fútbol argentino para jugar nuevamente Newell's, donde ese mismo campeonato terminó saliendo campeón. Además, en la próxima temporada salió nuevamente campeón, pero esta vez de clausura 92, y también ese mismo año quedó como subcampeón de la Copa Libertadores nuevamente, pero esta vez contra el Sao Pablo de Tele Santana. También hay que agregar que el Tata Martino fue compañero de Maradona en su paso por la lepra. Luego, en el 94, tuvo problemas con la dirigencia de Newell's, por eso se fue a Lanús, donde jugó durante un año, y en el 95 regresó a la lepra para jugar una temporada más. Sin embargo, tuvo problemas con el presidente del club, y esto provocó de que sea ese el corte definitivo del Tata Martino en el equipo rosarino. Haciendo un partido de homenaje en la cancha de Newell's, donde en esos tiempos estaban refacciones, pero igualmente ese día del partido de homenaje, presentaron una tribuna que años más tarde pasó a llamarse Tata Martino. Luego, en el 96, fichó por los Higgins de Chile, y en ese mismo año fue transferido a Barcelona de Ecuador, donde terminó colgando los botines. Y en lo que respecta al paso del Tata Martino por la selección argentina, también tuvo su transcurso por albiceleste, debutando en un campeonato juvenil que se hizo en Ecuador contra la selección chilena. También participó del Mundial Sub-20, que fue disputado en 1981 en Australia. Y en lo que respecta a su paso por la selección mayor, también fue convocado a algunos partidos previos al Mundial de México 86, y tuvo una presencia en el 91 en la selección de Basile. Y por el lado de su carrera como técnico, la verdad que la vi y me sorprendió bastante, porque pasó por varios clubes que no tenía ni idea. Ya que debutó en Almirante Brown en el 88, y luego pasó por equipos como Platense e Instituto, para luego irse en el 2002 a Libertad de Paraguay, y en el 2004 a Cerro Porteño. Aunque ese mismo año terminó regresando al fútbol argentino, pero esta vez para dirigir a Colón, aunque en el 2005 se terminó yendo nuevamente a Paraguay para dirigir a Libertad. Después, en el 2012, retornó a Newell's, el club de su vida, y nuevamente dejó su marca, ya que le fue muy bien hasta el punto de campeonar en el 2013, y ese mismo año irse a dirigir al Barcelona de España. Terrible crecimiento. Aunque en el Barça no le fue tan bien, y no logró nunca ganarse ese cariño de la gente. Pese a que de 38 partidos, ganó 27, empató 6 y perdió 5. Y sí, bueno, lo primero que quiero hacer es enterarme del resultado de Newell's, que está jugando ahora, que creo que gana, y después mañana sí seguramente trataré de ver Río y Boca. Luego, en el 2017, no empezó a dirigir ni a ningún equipo sudamericano, ni a ningún equipo europeo, sino a Atlanta United de la MLS. Y en lo que respecta a su paso por las elecciones nacionales, el Tata en el 2007 estuvo en la selección paraguaya, después en el 2014 estuvo en la selección argentina, donde perdió en la Copa América, y en el 2018 agarró la selección mexicana, país que hasta el día de hoy sigue dirigiendo. ¿Dónde ha sido más feliz? ¿Dónde se siente más feliz? En la selección de Paraguay. ¿En la selección de Paraguay? ¿Por qué? ¿En Sudáfrica? No, bueno, todos los 5 años sí es el lugar más feliz de Turma. ¿Por qué Tata? Porque yo hoy abro un WhatsApp y está el grupo Sudáfrica 2010, y están los 20 jugadores, 23, 18, los utileros, los kinesiólogos, y se juntan y van y se juntan allá, y cuando se juntan una vez por semana, una vez por mes, me mandan una foto de cómo está, y por ahí va Horacio a comer con ellos, y eso es por ese motivo. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video. Espero que si te gustó, dejes tu like, tu suscripción, y actives la campanita de una forma gigante y gratuita de darle tu apoyo hacia mi contenido. Además, recordá que durante todo el mundial voy a estar subiendo un video diario, así que espero tu apoyo. Y bueno, gente, nos vemos en un próximo video, que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau chau. Chau.